Baby, te tengo una propuesta Tú y yo, debajo de las sabanas, dime qué piensas Tú y tu guillo de final Baby, tú sabes que me fascina Tú eres la transforma en la que mi cuerpo domina Ahí tengo una noche más Para tenerte, sentirte y besarte Solo te pido una noche más Mami, dime si tú quieres y nos vamos a parte Noche más Para tenerte, sentirte y besarte Solo te pido una noche más Mami, dime si tú quieres y nos vamos a parte Te lo propongo, te lo propongo Tranquila que del tiempo dispongo Esta noche, beba, te la prolongo Yo no le meto mongo, yo ando sin combo Una apuesta a que te quito la ropa Que llevas puesta y acuesta Se te como debajo de las sabanas te acuestas Se te como mis manos, se recuestan en tu cuesta La luna se manifiesta y hay fiesta Mami, la noche te lo propongo Mami, la noche te la prolongo Esto es pa' largo Esto me encargo Estoy más cargado, beba, que la we falgo Estoy más cargado, beba, que la we falgo Una noche más Para tenerte, sentirte y besarte Solo te pido una noche más Mami, dime si tú quieres y nos vamos a parte Esta noche hay fuego Maltrato a lo nazi Poderosa de frente y violenta de chasis Me conformo contigo una noche nada más Caballita quiero saber si tú mamá, mamá, mamá Mi propuesta para ti será directa Solo tú y yo nada más Nuestra química es perfecta Tú me conoces ya y yo a ti también Ojalá y esta noche contigo se me dé Mami, qué rico es sentirte, mirarte a los ojos Tu bella figura, yo siento antojón Eres el desenfoque que hace que me enfoca Que siga siendo tiki, que siga lo foque Una noche más Para tenerte, sentirte y besarte Solo te pido una noche más Mami, dime si tú quieres y nos vamos a parte Una noche más Oye, baby Para tenerte, sentirte y besarte Solo te pido una noche Mami, dime si tú quieres y nos vamos a parte Te quito la camisa Tú respondes con una risa Te abro las ventanas para así sentir la brisa Sin prisa Que el cuarto lo pague con visa Cuando maneja el sol avisa Y yo soy tu hombre Tanto gritan los vecinos saben mi nombre Cuando yo te llamo gritando me respondes Diciéndome Dame, 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 dame más, baby Y así me gusta porque me estás demostrando Que con el nene te terminaste juzguiando Por eso te la pasas gritando Dame, dame, dame más, baby Entra a mi cuarto y déjate llevar Yo te desvisto y me pides más De la cocina hasta la cama Tu cuerpo es la vela y yo te enciendo con mi llama Entra a mi cuarto y déjate llevar Yo te desvisto y me pides más, más, más De la cocina hasta la cama Tu cuerpo es la vela y yo te enciendo Una noche más Oye, Ali Solo te pido una noche más Yo no soy un negociante Yo soy el negocio Ladies and gentlemen Damas y caballeros Aquí el CEO del equipo estrella Ali Es cuestión de inteligencia Y colaborar con los mejores en esta pende Yo amo pa' O'Neal O'Neal Con el área metropolitana Vayamón Nosotros somos vaqueros Ey chilao Andamo vaquiao papi Coyote Coyote Ali Mercenario O'Neal Mamba 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 Body Nosotros somos The Street Camp Con carne y saliva Un elefante le hizo el amor Una hormiga Jajaja Días Vi Días Gracias.